Y aquí viene Marco Arguelles, 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 suelta y mal. Viene Madrigal en la salida, Madrigal le marca la jugada, Jamilson, 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 Jamilson que ya la pide, aquí viene Jamilson el 7 del Mineiro, va a encarar a Cuevas, Jamilson el disparo, gol, 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 del Mineiro, gol, 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 de Jamilson Rivera, buscó el espacio, el tiro cruzado, y Zacatecas está ganando 1 por 0. Carlos Cuevas tiene un error en la manera en que se perfila para defender este ataque de Jamilson Rivera, pierde totalmente la ubicación, el central de Tapachula, y después Rivera cambia de perfil rápidamente, cruza al portero y pone esto 1 por 0.